En la pista, lote número 53, son 8 machos de Levante, el peso total para ellos es de 1150 kilos, el peso promedio para cada uno es de 144 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7500 pesos por kilo, pesados a las 11 y 6 de la mañana, lote número 53.